Hola amigos y amigas, muy buenas. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por vuestra participación y por supuesto también mi agradecimiento a las personas que organizan este festival en torno a la paz y que han tenido la deferencia de invitarme a participar en él, cosa que hago con mucho gusto, para tratar un aspecto, una versión, un acercamiento a la paz que puede sorprender, porque es la paz desde la perspectiva de la economía, lo que podríamos denominar economía y paz. Y para el común de los mortales, para la gente ordinaria, para la gente común, la verdad es que mezclar economía y paz parece todo un contrasentido, ¿verdad? Parece incluso como si fueran vocábulos que chocan entre sí, porque la economía en nuestro consciente y en nuestro inconsciente y en nuestro subconsciente está asociada a la competitividad, a la confrontación, a la lucha y a partir de ahí la idea de paz parece que no tiene nada que ver con lo que es la economía. Sin embargo, os puede sorprender que la economía de la paz es una rama de la economía, es una rama de la ciencia económica, es decir, dentro de las ramas que se estudian en las facultades, en los centros de estudios de economía, una de esas ramas, es verdad que no es precisamente la rama a la que más atención se le presta, pero está ahí, es la rama de la economía de la paz. Tengo aquí un diccionario de economía donde se dice, exactamente lo leo, que la economía de la paz es una rama de la economía que estudia el diseño de las instituciones políticas, económicas y culturales de la socioesfera y sus políticas y sus acciones que interactúan para prevenir, mitigar o resolver algún tipo de conflicto violento, latente o real que dentro de las sociedades y entre ellas se pueden dar. A partir de ahí, esa economía de la paz lo que presupone es que la violencia en sentido amplio, no solamente hablamos de guerras, hablamos de la violencia en su amplia manifestación, tiene un coste, tiene un coste enorme para la sociedad, tiene un enorme coste para la humanidad y que si fuéramos capaces de encauzar nuestro sistema social hacia la paz, ese coste, es decir, el dinero que asignamos a cubrir, ese coste podríamos asignarlo a otras, a otras funciones, podríamos asignarlo a otros menesteres que tengan que ver precisamente pues con la paz, es decir, que tengan que ver con la salud, que tengan que ver con la alimentación para evitar las hambrunas en el mundo, que tengan que ver con la salud para que todo el mundo pueda acceder a programas de salud y a programas de educación, etcétera, etcétera. Y hay un estudio que no tiene demasiado tiempo de un instituto que se llama precisamente Instituto de Economía y Paz que ha valorado, se ha dedicado a eso, se ha centrado en eso, es un estudio altamente interesante que ha valorado el impacto económico de la violencia en el mundo, el impacto de la violencia en la economía global. Concretamente lo hizo con base en datos del año 2016 y tengo aquí el informe que dice que en los costes directos e indirectos de la violencia sumaron 14,3 billones de dólares, es decir, algo así como 12,5 billones de euros. Es espectacular, ¿verdad? Es espectacular porque esa cifra, tanto en dólares como en euros, viene a representar casi un 20% de lo que mueve la economía a lo largo de todo un año. Y es más, si atendemos a los programas de la FAO, de esa organización especializada de Naciones Unidas en alimentación, si acudimos a esos programas de la FAO con esa cantidad que estamos gastando anualmente en violencia en sentido amplio, si lo dedicáramos los gastos militares, todo lo que va ligado a ello, la violencia o la forma de prevenir la violencia en otros campos y todo eso pudiéramos dedicarlo a programas que tengan que ver, por ejemplo, con la alimentación, tendríamos suficiente como para garantizar la alimentación en el planeta durante un siglo y medio. Creo que esto nos ayuda a hacernos una idea exacta de la dimensión de lo que estamos hablando, una idea exacta del impacto económico que tiene la no paz, la violencia en sentido amplio, en el contexto de la humanidad y en el contexto de la economía global. Y dicho esto, amigos y amigas, ha sentado lo que os puede parecer sorprendente y es que hay una rama de la economía que se llama precisamente economía de la paz y que existen instituciones como este Instituto de Economía y Paz que evalúa lo que es el coste de la violencia en la economía global hasta el punto de llegar a conclusiones como las que he comentado, creo que debemos dar un paso más para centrarnos en lo que realmente aquí nos debe importar. ¿Por qué la violencia, en sentido amplio insisto, está tan incardinada en la sociedad? Es evidente que la economía, los fundamentos de la economía actual, tiene unos pilares que llaman a esa violencia y esto hay que reconocerlo y hay que reconocerlo sin ningún tipo de juicio, sino objetivamente. Yo lo que os propongo es que hagamos una reflexión donde no se trata ahora de estar de acuerdo, en desacuerdo, el criticar, el enjuiciar, sino simplemente el hacer una percepción, el hacer un acercamiento objetivo, de la misma forma que estamos en una habitación, cada uno ahora mismo en una y podemos ver que la habitación tiene muchos objetos y vemos los objetos que están a nuestro alrededor, vemos sus formas, vemos sus colores y ahí no hay juicio, simplemente estamos observando la realidad que nos rodea. Os pido que ese sea nuestro acercamiento al tema y haciendo ese acercamiento al tema podemos percibir que nuestro sistema socioeconómico tiene unos pilares desde que arrancó históricamente, allá por finales del siglo XV, principios del siglo XVI, con el denominado mercantilismo, que después con la revolución industrial se convirtió en productivismo, que con la revolución científica y tecnológica de finales del siglo XX y principios del siglo XXI se ha convertido ya en una economía global y especulativa, esos son sus dos grandes fundamentos, las dos grandes fuentes de ganancia, todo lo que tiene que ver con la globalidad, la globalización y todo lo que tiene que ver igualmente con esa especulación cortoplacista. Pues bien, este sistema desde que arrancó a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, con independencia de esta evolución que ha tenido gracias a la revolución industrial primero y gracias a la revolución científica y tecnológica después, con independencia de eso, tiene unos pilares que tenemos que reconocer no para, de manera peyorativa, no como crítica, sino objetivamente que llaman a la violencia. Tener en cuenta que estamos, por ejemplo, en un sistema socioeconómico donde lo que prima es lo que en economía se llama el valor de cambio de las cosas y no el valor de uso. Diréis, ¿y esto qué significa? ¿Esto es para economistas? Pues no, no, esto no es para economistas, lo entendió un gran poeta como Antonio Machado, que en una de sus poesías nos dice, no hay que confundir valor y precio y, sin embargo, el sistema socioeconómico hace que confundamos valor y precio. El valor de uso de las cosas, el valor intrínseco de las cosas, es lo que las cosas nos aportan. En cambio, el valor de cambio es el valor de las cosas en el mercado, es el precio. Y todos sabemos que el valor de cambio, el precio, están moviéndose siempre en el ámbito de la especulación. Algo que vale hoy 10 puede ser que mañana valga 15 y que al día siguiente valga 20. Pero su valor de uso no ha cambiado, es decir, lo que reporta la satisfacción, el servicio que aporta a la persona o a las personas o a la sociedad, eso no ha cambiado. Entonces, ¿por qué se produce ese incremento de precio? Porque hay especulación, claro, y el valor de uso de las cosas ha ido quedando relegado y eso se impregna en nosotros y no nos damos cuenta. Y, por ejemplo, a la hora de hacer un regalo de cumpleaños, pensamos solo en el valor de cambio, es decir, pensamos en regalar cosas que tenga un precio. Incluso a veces, en un regalo de cumpleaños, en regalo de Navidad, en regalos de ceremonia como las bodas de amigos, buscamos cosas que tengan un precio superior para quedar bien. Porque cuanto mayor sea el precio, mejor quedamos. Sin embargo, eso significa una trastocación, como Antonio Machado planteaba, de los valores verdaderos. Porque los valores verdaderos nos llevan a valorar las cosas por lo que de verdad nos aportan. ¿Y por qué nos regalamos una charla? ¿Por qué nos regalamos un rato de compañía? ¿Por qué a esa persona que está celebrando su cumpleaños, ese regalo de Navidad? No es darle parte de nuestro tiempo para compartirlo de corazón y generosamente. Compartirlo generosamente en una charla, en un paseo. ¿Por qué no compartimos un amanecer? ¿Por qué no compartimos una puesta de sol? ¿Habrá cosas más gratificantes que ese compartir, que esa charla, que esa conversación, que ese amanecer, que esa puesta de sol, que ese paseo por la naturaleza? ¿Habrá algo más gratificante? ¿Habrá mejor regalo? Pero sin embargo, debido al sistema, estamos muy imbuido en eso y eso tiene que ver, tiene como telón de fondo una especulación. Y la especulación es otra de las características del sistema. Lleva al sistema a querer siempre maximizar el beneficio. ¡Uf, qué agotamiento! ¿Cuánta competencia? Siempre hay que maximizar el beneficio, siempre hay que ganar más, siempre hay que ganar más. Y eso, a las empresas y también a las personas, nos mete en un estilo de vida que es absolutamente agotador. El culto a la velocidad, siempre un ritmo trepidante, siempre corriendo, nunca tenemos tiempo, nunca es suficiente. Y eso, evidentemente, no es un incentivo para la paz. Todo lo contrario, genera turbulencias emocionales, genera distorsiones mentales que nos turban vibracionalmente, que hacen y fabrican el caldo de cultivo para esa tensión que se expresa en la violencia en múltiples formas. Y este sistema, que no valora el valor de uso, el valor intrínseco y verdadero de las cosas, sino el valor de cambio o precios de las mismas, y que persigue la maximización del beneficio, también se basa en la apropiación y en la acumulación. Y hay que reconocer que esa apropiación y esa acumulación cada vez es mayor. La acumulación y la apropiación de unos pocos, de la riqueza social y de los recursos naturales que son de todos. Y, claro, esa apropiación y esa acumulación también provoca conflicto, también es una llamada a la violencia. Fijaros que, por primera vez, por las estadísticas económicas, por primera vez fue en el año 2015, a partir de ahí, desgraciadamente, se ha consolidado, no es una excepción, sino que a partir del 2015 se ha consolidado. Las estadísticas económicas ponen de manifiesto que el 1% de la población mundial, que se va acercando a 8.000 millones de personas, el 1%, es decir, 80 millones de personas aproximadamente, tienen más patrimonio y riqueza que el 99% restante. O sea, que 80 millones de personas tienen más patrimonio, acumulan más patrimonio y riqueza que casi 8.000 millones de personas. Y esto, repito, son datos del 2015, pero que se han consolidado. Y que incluso actualmente, en medio de la crisis sanitaria en la que estamos, se está acrecentando. Curiosamente, se está acrecentando, porque los que más tienen están ganando mucho dinero en el actual contexto de una crisis que nos afecta a todo, pero mira por dónde a esos que tiene. No solamente no le afecta, sino que le están permitiendo, por múltiples mecanismos que tienen que ver con la tecnología, el uso de todo lo que son foros virtuales, etcétera, le está permitiendo pingües beneficios. Este sistema, además, que estamos definiendo, este sistema socioeconómico, que se basa en el valor de cambio, que persigue la maximización del beneficio, donde la acumulación y la apropiación de la riqueza y de los recursos naturales es el pan nuestro de cada día, además tiene una geoestrategia expansiva. Tiene que ir siempre a más, tiene que ir siempre a más. Nunca es suficiente y eso también alienta el conflicto, eso también alienta la competencia y esa geoestrategia expansiva también es territorial. En el siglo XIX dio lugar al colonialismo, que provocó muchas guerras. Actualmente el colonialismo se expresa de otras formas, se expresa de forma económica, pero se plasma de múltiples maneras, que también, que también en su telón de fondo intrínsecamente, conllevan violencia. Y desde luego este sistema que estamos diagnosticando, como el que observa las formas, los colores que están a nuestro alrededor, también tiene una enorme despreocupación medioambiental, porque el ansia de maximizar el beneficio de apropiar y acumular los recursos naturales hace que haya un olvido. Hay una especie de voracidad ecológica, no se computa lo que tiene que ver con el medioambiente y la ecología. Igualmente, los adelantos tecnológicos que están o deberían servir para el beneficio de todos son retenidos, abducidos por esa minoría que de todos se apropia y que todo lo acumula y que va utilizando esos recursos tecnológicos a su disposición, en pro de su beneficio y no en pro de beneficio de la mayoría de los ciudadanos. No voy a entrar en ello, pero he sabido que hay incluso determinados inventos, determinados descubrimientos que no se expanden, que no se asientan, que no se muestran, que no se le da una salida comercial, porque económicamente no interesa. Y esta es la realidad. Y por fin, todo este sistema que estamos comentando, como consecuencia de todo ello e íntimamente relacionado con todo ello, es enormemente egocéntrico. Es de un enorme egocentrismo. Nos aísla como personas, nos aísla como sujetos, nos hace vernos como un yo totalmente separado, fraccionado y roto de la realidad que nos rodea. No solamente de los demás seres humanos, que por supuesto, sino de la vida, de la naturaleza, del mundo y de la realidad que nos rodea. Y ese egocentrismo se plasma en una visión de la vida muy reduccionista, donde las personas, muchas de ellas, se ven con la apariencia, se identifican con la apariencia, es decir, con eso que va a fallecer físicamente. Y no hay demasiadas personas que de verdad se integren, de verdad, no intelectualmente, no como un deseo, sino que realmente integren el hecho de que la muerte no existe, de que tenemos una esencia más allá de la apariencia que es divina, que es infinita, que es inmortal. El sistema no alienta a esto, alienta a que nos encerremos en ese pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada que tiene fecha de caducidad. Y todo esto, amigos y amigas, es un aliento constante a la violencia. Todo lo que estoy sintetizando, estoy siendo telegráfico en todo en lo que estoy compartiendo con vosotros, pero creo que, aunque sea a modo de telegrama, estáis percibiendo que un sistema que funciona de esta manera, un sistema que tiene estos fundamentos, inevitablemente es una llamada continua al conflicto, a la confrontación, a la competencia y, evidentemente, a la violencia en todas sus manifestaciones. Y seguro, seguro, y lo respeto, que habrá alguno de vosotros y de vosotras que estará pensando, este señor lo que está haciendo es una crítica al capitalismo y es una crítica ideológica. Es decir, no es objetiva, sino que es subjetiva porque tiene una ideología que hace que prefiera un sistema alternativo como puede ser el socialismo, el comunismo, el marxismo. Estáis en vuestro derecho de pensar eso, pero nada más alejado de la realidad. Por una razón muy sencilla, porque el marxismo, en sus distintas manifestaciones del socialismo al comunismo, me da igual, el marxismo, esos modelos económicos alternativos, si lo analizamos, tienen mucho parecido al modelo que acabamos de comentar, porque siguen basándose en el productivismo, siguen basándose en la necesidad de un crecimiento y crecimiento y crecimiento. Y cuando analizamos los fundamentos, y yo he analizado muy bien, he estudiado muy bien los fundamentos económicos del marxismo, con el que comulgué durante mucho tiempo, pero cuando va apareciendo una visión más serena, una visión más completa, te das cuenta que entre el sistema socioeconómico denominado capitalismo y el sistema socioeconómico denominado marxismo, socialismo, como lo queramos llamarlo, realmente son primos hermanos, porque está ahí esa voracidad continua, esa necesidad de expansión continua, ese conflicto continuo, e incluso, y esto es lo más importante, y dentro de unos minutos volveré a ello, pasan por encima del ser humano, pasan por encima de lo que significa la humanidad y lo que significa la naturaleza. Son sistemas que, aunque ni lo computen, ni aunque se den cuenta, ni aunque lo sepan, provocan una enorme deshumanización y una enorme desnaturalización. Y a partir de ahí, si he dedicado estos minutos a hacer una especie de breve diagnóstico, muy breve, muy sintético, como decía antes, muy telegráfico del mundo en el que estamos, el siguiente paso es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Hay alguna alternativa? Si los sistemas económicos alternativos resultan que están respirando de lo mismo, ¿hay alguna alternativa? Pues yo diría claramente que sí, claro que hay alternativas. Dando charlas sobre este tema hace ya muchos años, yo he sido durante 31 años profesor de economía política, todos mis estudios económicos llevan más, he publicado más de 35 libros, he tenido ocasión de profundizar, 35 libros con relación a esto, he tenido ocasión de profundizar mucho sobre todos estos menesteres y lo que puedo con vosotros compartir es que cuando entramos de lleno, cuando analizamos con profundidad esto, claro que se abren posibilidades, claro que se abren caminos para ir por otro lado y hay algo que plasma muy bien ese otro camino. Fijaros la palabra economía, bueno, todos sabemos que viene del griego, que tiene que ver con la gestión de los asuntos domésticos, pero en castellano fijaros la palabra economía, economía, tiene tres grandes componentes, no tres grandes sílabas, tres grandes componentes sintácticos, economía. ¿Y por qué no es posible una eco sí nuestra? Permitidme este juego de palabras, en lugar de una economía que inevitablemente lleva a la violencia, lleva al conflicto y nos aparta de la paz. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una eco sí nuestra. Y esa esa eco sí nuestra tiene su piedra angular, su gran pilar en la consciencia. Amigos y amigas, estamos en un momento de la humanidad, siempre ha sido así, pero hoy más que nunca, donde la consciencia es fundamental. La consciencia con ese, no el término conciencia, que también existe en castellano y que si acudís al diccionario nos dice que la conciencia tiene que ver con cuestiones morales relacionadas con el bien y con el mal. Yo no hablo de conciencia, yo hablo de conciencia con ese. Y la conciencia con ese nos dice el diccionario que es una doble capacidad. Mejor dicho, si lo interpretamos hay una triple capacidad. Primero, la capacidad de conocerse uno mismo. Segundo, la capacidad de interactuar con la realidad que nos rodea, de conocer e interactuar la realidad que nos rodea. Y tercero, desde el conocimiento de uno mismo, accionar, actuar con relación a esa realidad. El conocimiento de uno mismo es fundamental. ¿Para qué? Para que te des cuenta que tu vida no termina con la muerte. Para que te des cuenta, para que percibas íntimamente, no porque te lo diga nadie, sino porque tú lo vivencias y lo experiencias, que eres inmortal, como decíamos anteriormente. Que tu ser transciende el fallecimiento físico. Ese conocimiento de uno mismo tiene otras, por supuesto, tiene otras manifestaciones. Faltaría más. Pero esta es fundamental. El darte cuenta que tú, tú, lo que tú realmente eres, no es tu documento nacional de identidad, no es tu pasaporte, no es tu tarjeta de visita. Es mucho más. Es algo trascendente. Es algo que nunca va a conocer la muerte. El percibir esto cambia por completo la visión de la vida. Te aporta conciencia. Y este es un pilar fundamental del conocimiento de uno mismo y, por tanto, de la conciencia. Y el conocimiento de la realidad que nos rodea. Pero no para criticarla, no para enjuiciarla, sino para saber cómo funciona. Lo que antes desgranaba telegráficamente es un acercamiento a ese conocimiento de la realidad que nos rodea. Y a partir de ahí, desde el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de la realidad que nos rodea, se actúa. Se actúa en conciencia. En el conocimiento de ti y en el conocimiento de esa realidad. Y eso permite desplegar una acción que ya no es la acción de tu pequeño yo. Ya no es la acción de ese pequeño yo que tiene fecha de caducidad, esa personalidad, ese ego. No, no. Ya es una acción distinta. Es una acción que en el ámbito del budismo denominan correcta. Que a mí personalmente me gusta denominar la acción no tanto correcta como consciente. Y es una forma de vivir la vida y de vivir la economía totalmente distinta. Por ejemplo, amigos y amigas, en esa eco sí nuestra la importancia que debe tener el practicar y el compartir los dones y talentos. Estamos en un sistema económico donde las personas ni siquiera se dan cuenta que tienen capacidades innatas. Facultades, cualidades, habilidades innatos. Esos son los dones y talentos. Son variadísimos y cada uno tenemos los nuestros. Y lo lógico es que lo que aportemos a la sociedad en el conjunto del sistema socioeconómico sea la práctica y el compartir esos dones y talentos. Si yo tengo unas capacidades para esto y tú lo tienes para aquello y el otro lo tiene para aquello, lo lógico es que eso es lo que pongamos a disposición de los demás. Este sistema esto no lo permite. Este sistema nos uniformiza, hace que olvidemos las cualidades y capacidades innatas, porque esta es la característica fundamental de los dones y talentos, que son innatos, aunque después nos formemos, adquiramos conocimientos, pero son innatos, son cosas que tú haces de manera natural, sin esfuerzo, con entusiasmo, el tiempo no existe. Imaginaros una organización social y económica donde lo que cada uno aportemos no sea el vendernos como fuerza laboral, no sea el vendernos, que es lo que hacemos, como fuerza productiva, haciendo lo que sea a cambio de un ingreso que me permita cubrir mínimamente con una cierta dignidad las necesidades básicas que tengo y las necesidades artificiales que el sistema me convence que tengo. Imaginaros un sistema que no funciona así, sino que lo que prima es precisamente el que cada persona tome conciencia de sus cualidades y capacidades innatas y la ponga al servicio de los demás. Eso significaría avanzar hacia una economía sí nuestra. Eso conllevaría avanzar hacia una economía de la paz, donde la gente viviera con entusiasmo, la gente viviera realizándose en lo que realmente es. Cambiarían por completo los paradigmas, cambiarían por completo las pautas, cambiarían por completo los hábitos y desde luego cambiaría por completo la visión de la vida. Y junto con este elemento, el compartir, la importancia del compartir. La economía en la que estamos actualmente entiende de la acumulación, entiende de la apropiación, pero no entiende del compartir. Y el compartir está en la esencia humana. Antes hablaba de deshumanización. No hay mayor deshumanización provocada por el sistema económico y por la economía actual que el olvidar la importancia del compartir. Porque además, amigos y amigas, no tengo tiempo para extenderme al respecto, os invito a que indaguéis por vosotros mismos. Hay una ley universal. El que da, recibe. Y recibe más de lo que da. Ojo, no des porque dice, ah, ya me he enterado de la película y voy a dar porque así voy a recibir más. No, así esa ley no funciona. Tienes que compartir, tienes que dar con generosidad lo mejor de ti mismo. Comparte, comparte con los demás. Comparte, aunque sea lo que te sobra. Bueno, aunque sea lo que te sobra, pero comparte con los demás. Y la vida, la vida, el universo, te va a dar mucho más de lo que tú puedes dar. Vas a recibir mucho más. La importancia del compartir. Esa importancia del compartir que está totalmente olvidada en la sociedad actual. Fijaros que incluso en el ámbito religioso espiritual hay un milagro de los que hizo, de lo mucho que hizo Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, que es el llamado milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Fijaros el término. La multiplicación. Iros a los evangelios. Se recogen en todos, en los cuatro evangelios canónicos. Y leerlo. Y veréis que no hay ninguna multiplicación. Lo que se dice es que había una gran masa de personas aglutinadas en torno a Jesús, que había estado dando a ellos una disertación, y se hace la hora de la comida. Y los discípulos de Jesús dicen, Jesús, estamos en medio del campo, estamos en medio del desierto y no tenemos alimento para tantas personas que dicen que eran unas cinco mil aproximadamente. Y Jesús dice, ¿hay alguien que tenga algo de comida? Dice, hay aquí un joven que tiene una bolsa con cinco panes y dos peces. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? Ir pasando la bolsa de mano en mano. Y dice que este milagro provoca que todas las personas metiendo la mano en la bolsa cogen lo que necesitan y al final sobra. ¿Cuál es el milagro? Ahí no se habla en ningún momento de la multiplicación. No es que Jesús haga alguna señal de no sé qué y aparezcan miles de panes y de peces. No. Es siempre la misma bolsa. Son siempre los cinco panes y los dos peces. Pero al compartir hay para todos. Ese es el verdadero milagro. No es el milagro de la multiplicación. Es el milagro del compartir. Pero estamos tan ciegos por la visión, por los paradigmas, por la pauta de la economía vigente, que incluso a un milagro tan hermoso lo llamamos el milagro de la multiplicación, que tiene que ver con el productivismo, no con el compartir, que es el verdadero fundamento de ese gran milagro. Y me gustaría, amigos y amigas, para ir terminando, junto con la importancia de la conciencia, junto con la importancia de los dones y talentos, junto con la importancia del compartir, poner el énfasis, ya para concluir en este breve compartir con vosotros, poner el énfasis en la reverencia por la vida. Sí, amigos y amigas, la reverencia por la vida. La economía, esto lo ha olvidado. Al contrario, violenta también al medio ambiente, violenta también a la vida. Incluso la ciencia se ha acostumbrado a violentar a la vida. Queremos arrancarle a la vida los secretos de la vida. Y hacemos barbaridades en laboratorios, con animales, también, por cierto, con humanos, para arrancarle los secretos de la naturaleza. Nunca, nunca llegaremos así, a saber la verdadera sabiduría que la naturaleza pone a nuestra disposición. Esa sabiduría llega al ser humano que reverencia a la vida. Es la reverencia a la vida, como decía el gran premio Nobel de la paz de 1954, Azbel Elweiser, es la reverencia por la vida, la que abre a la vida de par en par. Todos sus secretos se ponen a tu disposición. La vida te agradece esa reverencia y te lo reconoce de una forma tremenda. Se abren todas las puertas de la sabiduría, se abren todos sus secretos. La reverencia por la vida hacia la madre tierra, hacia la naturaleza, hacia todas las formas de vida que hay en el planeta. Y tener en cuenta una cosa, lo dijo Pitágoras hace 2.500 años en Número Redondo, y sigue siendo una gran realidad. Decía Pitágoras, mientras que el ser humano asesine a animales, mientras que el ser humano asesine a otra forma de vida, no habrá paz entre los seres humanos. La paz a la humanidad solo llegará cuando impere una visión de las cosas, donde la reverencia por la vida sea tal que veamos a todos los reinos de la naturaleza como una parte de nosotros mismos. Y esa reverencia y ese respeto hacia la naturaleza también conllevará ineludible e inesorablemente la hermandad y la paz entre los seres humanos. Por tanto, amigos y amigas, claro que es posible otra economía, claro que es posible una ecosí nuestra que lleve directamente, naturalmente, hacia el camino y hacia la vía de la paz. Pero eso conlleva conciencia, eso conlleva centrarnos y dar su lugar a los dones y talentos de las personas, eso conlleva recuperar la importancia del valor de las cosas, el valor intrínseco de las cosas, no el valor de cambio, y la importancia del compartir. Y eso conlleva también ver la vida con unos ojos nuevos, absolutamente distinto, que nos saquen de la deshumanización y de la desnaturalización que es lo que está ahí como telón de fondo de tanta violencia que hay en el mundo y que, como decía al principio, en términos económicos cuesta al año más de 12 billones de euros, con lo que habría dinero suficiente para los programas de alimentación de toda la humanidad durante un siglo y medio. Por mi parte, nada más, amigos y amigas. Espero que estas reflexiones sean de vuestra utilidad, os hayan servido. Yo lo he hecho de corazón lo mejor que he pedido y os agradezco mucho vuestra atención. Un abrazo muy fuerte.